Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición, tú sigues así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que aquí, te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o los libros? Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme, mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón. Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme, mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón.